Yo soy Jenlisi Garibay, conocida como Polita Weber, soy de Morelia, michoacana, soy doctorante en antropología social y soy actualmente directora de Canativa. Canativa es una asociación civil con la que empezamos hace más o menos ocho años en México y es una plataforma transmedia de educación sobre la planta del cannabis y otros enteógenos. Canativa inició de una manera muy linda cuando llegamos a México de Portales de California, después de vivir el American Dream de la marihuana. Nos dimos cuenta que no se podía hacer lo que se hacía en California, ¿cierto? La realidad era muy distinta. En ese sentido, creamos un proyecto donde nosotros pudiésemos seguir trabajando con el tema cannabis, pero de una manera más segura. En ese momento, 2013-2014, también las necesidades de información de la planta de cannabis eran otras. Así que nos dimos a la tarea de enseñar a pescar y no vender pescado. Los primeros talleres de Canativa asistían solamente la gente, la comunidad que nos fortaleció desde ese momento, que nosotros le llamamos los impacientes. Eran mamás absolutamente desesperadas, madres de hijes con padecimientos terribles y otras personas que habían sido diagnosticadas con padecimientos terminales. En ese momento, la marihuana era apenas una pequeña esperanza para ellos y para ellas y era también la única posibilidad que no habían probado. Cuando la gente vino al primer taller de Canativa, que no tenía ni nombre, a los primeros, en verdad, un buen tiempo estuvimos trabajando así, les recogíamos en la entrada de un metro, les metíamos en una Ford Econoline de estas del 94 y los llevábamos al sur de la ciudad, a Tepepan Xochimilcua, un repartamento que rentábamos para hacer un taller absolutamente clandestino. En ese momento en México no había nadie que hiciera talleres de cómo enseñar a cultivar y procesar ese cultivo para generar medicina para sí mismos y para su familia. Así fue el comienzo de Canativa. Con el tiempo, el primer taller llevó al segundo y el segundo al tercero y todo era en la confianza de esa comunidad que apenas estaban haciendo, pero que estábamos construyendo hasta que nos vimos en la necesidad de abrir en ese momento un Facebook, ponerle nombre y empezar a divulgar información de cannabis. Así empezamos. Michoacán es uno de los mayores productores de marihuana en México, así que desde muy pequeña estuve en un contexto que era muy influenciado por la marihuana. Comencé como toda adolescente en Michoacán a consumir marihuana muy joven y era muy fácil en ese momento también tener un contexto que se prestara para cultivar. Así que empecé a cultivar también muy chicas sin tener idea de que era una semilla feminizada. Eso vino mucho más tarde. Entré a la universidad y desde la licenciatura, o sea, hace 12 años vengo investigando comunidades indígenas productoras de cannabis. La primera vez que fui a un cultivo de cannabis, tendría por ahí 19, 20 años, cuando estudiaba en la universidad y algo hizo un clic en mi cabeza. Entendí que esos porros que yo me fumaba tenían todo un contexto que si bien era una verdad absolutamente descarada en México, también era una desconexión bien grande del consumidor que no tiene conciencia o de yo en ese momento que no había hecho ese ejercicio de conciencia de toda la cadena de producción que es ancestral y que es histórica. Entonces, cuando vi la vida de las personas cultivadoras de cannabis, entendí que allí estaba el foco de lo que yo quería investigar. Yo quería saber cómo era la vida de las personas que cultivan cannabis. Y bueno, actualmente he tenido el privilegio, la fortuna de estar en varios países productores, Paraguay, Brasil, Colombia, y entender que es toda una dimensión de la realidad de la producción del cannabis en la América Latina que tiene que ser mucho más visibilizada. Esa geopolítica del cannabis tiene que ver también con... ...